Ahorcha.info Queríamos agradecer a toda esa gente que está aquí y que la mayoría ni siquiera conocían a Elage, ¿no? Y también eso no lo hacemos para Elage, sino para que esas cosas no volverán a ocurrir y que, bueno, justicia tampoco ya creemos que se haga. Hoy se cumplen tres años de la muerte en comisaría de Elage en Diae. Tres años de impunidad y silencios cómplices, de preguntas que nunca obtuvieron respuestas y que alimentaron la indignación y la rabia de quienes se manifestaron pocos días después, llenando las calles de gritos de dignidad, exigiendo justicia. Hoy, frente al olvido impuesto, venimos a marcar esta fecha en el calendario de la memoria colectiva. Traemos de nuevo este relato que forma ya parte de nuestras historias de vida, porque no queremos olvidar lo que nunca debió suceder. Seguimos sin saber por qué le detuvieron, seguimos sin entender la violencia empleada ni por qué lo trasladaron a comisaría en vez de a un centro médico o por qué consideraron que su detención era más importante que su propia vida. Y no queremos entenderlo, nos indigna. Nos recuerda la importancia de la lucha por defender nuestras vidas de las múltiples violencias que el sistema establece y ejerce, por seguir denunciando las fronteras invisibles que configuran nuestras ciudades y nuestros barrios, en forma de controles de identidad racistas, en forma de leyes como la de extranjería y otras tantas formas como tiene el racismo institucional de manifestarse. La muerte de Lagi abrió una herida, más bien hizo más grande una herida histórica, y la impunidad y el silencio fueron la sal. Hoy, tres años después, volvemos a la calle y lo hacemos con la misma fuerza que entonces. Es urgente implantar protocolos verificables respecto a actuaciones e intervenciones policiales. Urge cambiar la normativa, urge cambiar el modelo, y esto pasa por seguir visibilizando y denunciando las carencias y discriminaciones estructurales y seguir señalando a la vía judicial como cómplice del sistema y de su racismo institucional. Por todo ello, desde los movimientos sociales tejemos, seguimos tejiendo redes de apoyo, de solidaridad y de resistencia, que son clave política y social para construir sociedades que sí pongan la vida y la diversidad en el centro de todo. Estamos reunidos de nuevo para que lo que ocurrió no vuelva a ocurrir. Si hay una forma que podemos hacer que no ocurra, creo que será esta. Y estamos aquí hoy y estaremos mañana y estaremos pasado mañana hasta que por lo menos nos digan lo que pasó y por qué ocurrió. Y pasamos de eso y agradecemos a los que vinieron y que ni siquiera conocieron a él allí. Le agradecemos a ellos todos y que eso no vuelva a ocurrir. Ya sabemos que aquí en Iruña, si algo pasa a los negros, podemos contar con la gente de Iruña. Esto se agradece muchísimo. Así que es que digas go y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.